Cuando hablamos de huracanes, el impacto que tienen sobre la costa es muy diferente entre ellos. Por eso usamos la escala Saffir-Simpson. Los vientos producen unos daños que son fáciles de clasificar. Dejen que se lo muestre. Empezamos con un huracán categoría 1. Si la casa está bien construida como esta, los daños son mínimos. Así que vamos a subir de intensidad. En un categoría 2, los vientos superan las 100 millas por hora y pueden convertir objetos livianos a Dios en pequeños proyectiles. Se acaba de romper esa ventana. Por eso es muy importante cerrarlas y poner los paneles. Además, con estos vientos, los árboles empiezan a tambalearse. Veamos qué pasa con un categoría 3. La cosa se pone fea de verdad. El tejado se puede levantar en los puntos más débiles. Vamos a ver qué ocurre con un categoría 4. Mirad. Mirad ese tejado. Acaba de salir volando y ve este palo de luz que ha caído sobre el carro. También los árboles pueden caer cerca. Y esto es un categoría 5. Lo máximo en la escala está Phil Simpson. Mirad, ya no hay tejado. Se lo ha llevado el viento y han colapsado las paredes. Es la destrucción absoluta. Lo peor de todo es que aquí solo hemos visto el efecto del viento. Hay muchos más elementos en juego como la marejada ciclónica, los rayos y los tornados. Por eso es tan importante estar preparados antes de la llegada de un huracán.